Claudia Cervantes recibió un reconocimiento en el Congreso de la Unión por haber creado una aplicación que da trabajo a mujeres que cuidan niños y ayuda a mamás que trabajan fuera de casa. Primero muy agradecida porque uno trabaja con el corazón como sustento y misión y de repente no te das cuenta que hay personas observando tu labor y que le dan un reconocimiento, el cual hago extensivo para toda esta comunidad que se ha formado porque pues sola no podría cuidar tantos niños ni asistir a cada hogar que nos abre las puertas de su casa con total confianza. Es tal el compromiso con esta plataforma digital que la propia intérprete ha tenido que hacerla de nana a falta de personal. Sabe que esto es más que un negocio, está consciente de la gran responsabilidad que conlleva hacerse cargo de los tesoros más grandes que un padre puede tener. Sí, he recibido reconocimientos justo como escritora y como actriz, pero como digo, ese es el sustento. La misión es qué hacemos con esto y siempre me ha gustado dar mensajes a las mujeres y pues las mujeres somos quienes criamos a los niños, ya sea la madre, también hay papás que se hacen responsables, pero como digo, estas mujeres profesionales que yo me he dado a la tarea de unir para que con los valores afines pues se haga una misión, que es elevar el nivel de crianza en el hogar con amor, con responsabilidad, brindando trabajo a muchas profesionales que necesitan también ingreso. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres.